Excelente se pude catalogar la actuación de los cubanos que compitieron este viernes en la segunda fecha del Campeonato Panamericano y del Caribe de Ciclismo que tiene por escenario las áreas del Parque Mirador Sur en la capital de República Dominicana, evento que concluirá este domingo al que asisten más de 300 pedalistas de unos 36 países. El regalo no pudo ser otro, dedicado a quien fuera un inspirador del deporte en Cuba, el líder histórico Fidel Castro, ocasión para que la experimentada Maylín Mejías dominara la prueba contrarreloj, teniendo como cercano perseguidor a sus representantes de Chile y Ecuador. Primero que nada, se le agradezco a mi niña porque me he sacrificado mucho y le he dejado tiempo sin pasar con ella. A mi familia en Cuba que ha esperado mucho este resultado, que llevo un tiempo fuera de casa. A todo el pueblo cubano con toda la situación que tienen, se lo dedico al comandante y a mi familia, a mi esposo aquí que me ha apoyado. Un buen regalo en el día del cumpleaños de Fidel. Oh sí, mucha felicidad a mi comandante, que lo tenga Dios en la gloria y agradecida por lo que nos ha dado a nosotros los cubanos y a los deportistas. Creo que los cubanos somos dignos de admirar y admiro a mi delegación y a todo lo que hacen con poco. ¿Algún mensaje al pueblo de Cuba? A seguir luchando y a ver si podemos sobrepasar esta pandemia y que las familias no sigan perdiendo a seres queridos. Por su parte, en la segunda fecha del Campeonato Panamericano de Ciclismo del Caribe, con sede en República Dominicana, hubo un momento de tristeza para la prometedora Ailena Quevedo, pero su condición de mujer cubana la hizo merecedora del podio de honor durante la etapa en la categoría Sub-23. Bueno, fue un poco agotadora porque tuve varios percances. Arranqué la primera contragelo y en el viraje no viré dónde era porque no sabía dónde era. Entonces el policía me viró y yo viré detrás de él porque no sabía. Un momento difícil para ti, te vimos llorando. Sí, mi primera carrera en extranjero. Me pasó esto por primera vez en mi vida también que tuve que virar una contragelo así. Entre tanto, los varones también han dejado huellas de triunfos en el evento calendariado por la Unión Psiquelística Internacional, con sede en la bella quisqueya. Tal es el caso del espirituano Juan Miguel Cabrera, quien obtuvo el segundo puesto también en Sub-23, pero en ruta. Desde la arrancada salimos a buscar la fuga y me parece una gran satisfacción haber obtenido ese resultado en mi segunda salida al extranjero. Este sábado será la tercera fecha del campeonato panamericano del Caribe de ciclismo y al decir de Eduardo Alonso, entrenador principal de la selección nacional, Cuba, a pesar de las dificultades de los entrenamientos a causa de la pandemia, se considera un buen resultado hasta el momento. Creo que hasta ahora ha sido bastante bien y esperemos que para la carrera de ruta mañana las muchachas que estarán todas las seis estén bien y podamos tener mejores resultados. A pesar de esos resultados, de esos materiales, dificultad para los cubanos, demostraron y ese regalo que le dieron hoy al comandante en su cumpleaños. Bueno, así, verdad, nosotros, ellos siempre tienen ese patriotismo, de verdad que siempre lo han mantenido y cuando se montan en la bicicleta tratan de darlo todo al máximo, al máximo por Cuba, por nuestra gente, que tanto sacrificio hace para que nuestros deportistas puedan representar. Dos clasificaciones para Cuba en segunda fecha del campeonato panamericano de ciclismo. Desde Santo Domingo, República Dominicana, el camarógrafo Raldin Alcántara y Enrique Portuundo, Noticiero Nacional Deportivo.